En esta parte vamos a colocar 15.000 toneladas de asfalto que equivalen aproximadamente a 45 millones de bolívares fuertes. En la zona rural ya estamos colocando 10.000 toneladas de asfalto que equivalen a 15, 16 millones de bolívares fuertes. Nosotros hemos hecho una inversión fuerte en conjunto con PDVSA y con el gobierno regional de una suma bastante importante para recuperar toda la vialidad del municipio. Como ustedes se están dando cuenta, estamos en la parte alta del municipio donde hay muchísimos manantiales y como ustedes saben el agua daña mucho el asfaltado. Además del asfaltado fueron aprobados 20 millones de bolívares fuertes por el FCI y que vamos a comenzar a reparar todas las alcantarillas del municipio.